¿Qué es el Diplomado en Derecho de Recursos Naturales? Soy Alejandro Vergara, director del Diplomado en Derecho de Recursos Naturales, que imparte el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A través de este diplomado se estudian las más relevantes materias relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. En especial se estudiarán materias relacionadas con el derecho de aguas, con el derecho de energía, con el derecho de minería y con el derecho del territorio e indígena. Los dejo invitados a este diplomado que imparte el Programa de Derecho Administrativo Económico, dirigido a estudiar las más importantes materias relacionadas con los recursos naturales. ¡Gracias!